Cuando te traicionen, me vas a recordar No lo vas a pensar, yo sé que volverá Pero será tarde ya Yo siempre contigo fiatoa y me pagaste con traición Quizás se te llenan los ojos cuando hablaron de ambición Yo no soy rico, pero soy un chamaquito con visión Pero tu mala decisión no trajo tu esta división Si tú te ríes, pienso que estás feliz Y si me abrazas, yo te abrazo Pero en realidad no sé ni lo que pasa Salgo pa' la calle un par de horas, el día se me retrasa Y cuando vuelvo pa' atrás ya no te encuentro dentro de la casa Te llevaste en mi macota, me siento mal, el día pasa Pa' no recordarme tendrás que botar hasta la taza Donde tú bebes café Y espero que te vaya bien, pa' que no vuelvas pa' atrás Porque en ti ya no tengo fe Ahora te toca ver mi cara y música por todos lados En verdad me he encontrado raro que yo a ti ni te he llamado La vida sigue pa'lante, yo no me voy a quedar acotado Como quisiera ahora mismo tener tres temas pegados Bendiciones por aquí, bendiciones por allá Tu amiga me aqueroció la boca, le voy a callar Hablando a mis espaldas, a mi imagen ya quieren dañar Pero cuando yo borro se me hace difícil fallar Music Cuando te traicionen Me vas a recordar No lo vas a pensar Yo sé que volverá Pero será tarde ya Dice No te puedo negar que ahora no estoy feliz En verdad a mí me afecta cuando tú no estás Pero tú te fuiste y lo decidiste así Y lamentablemente no vuelvo pa' atrás No importa la palabra, que importa el que te la dice Me voy a poner pa' mí y ahora voy a bajar en cotice También te diré algo pa' que tú vayas y lo analices Si tumbaste esto no vuelva cuando esto se estabilice El tiempo sanará cada una de mis cicatrices Me voy a meter pa'l jean y voy a empezar a darle avise Voy a viajar pa' Colombia y cuando el avión aterrice Voy a hacer un chiste en el avión pa' que se caguen de la risa Voy a tomarme una cerveza Voy a comer la mejor pizza Voy a ir pa'l consulado y voy a solicitar pizza Voy a viajar pa' Argentina, es una sección con el visa Por lo que menos quiero ahora yo es recordar tu sonrisa Recordar cuando fumábamos todos los días en la mañana Tú me haces el desayuno mientras yo tendía la cama Pero eso ya pasó, baby, por si tú me llamas Lo voy a poner en buzón, va y hablamos en el mañana Cuando te traicionen Me vas a recordar No lo vas a pensar Yo sé que volverá Pero será tarde ya La vida va en ciclo de felicidad, tristeza, tiempo duro, tiempo bueno Si estás pasando por un momento difícil, no pierdas la fe Los tiempos buenos ya están por llegar El diamante My house studio Lincoln Carlitos Music Yeah